Buenas, buenas, buenas comunidad, ¿cómo andan? Espero que hayan tenido un excelente viernes. Vamos a estar finalizando con un análisis cripto que me parece que no te puedes perder, por lo cual lo único que te voy a estar pidiendo es que te suscribas al canal, que te suscribas, like, like, like también, la campana, para que te llegue todas las notificaciones. Y de esa manera, si te parece poco, te puedes sumar tanto en Instagram, te puedes sumar tanto en Twitter, invertite, arriba la tenés, no hay excusas para que te llegue la mejor información y puedas tomar mejores y excelentes decisiones. Bien, vamos a avanzar con los análisis, así que espero que les guste, vamos a trabajar primero con BTC que me parece muy relevante después de haber terminado por lo menos una vela diaria y comenzando una nueva. Fíjense lo que tenemos, fíjense que estamos todavía por encima de la media, esto es bastante claro, como pueden observar estuvimos con dos velas diarias, la última cerró también en rojo como pueden ver, pero esto nos preocupa que nosotros ya estamos estudiando el mercado, ¿nos parece preocupante? Para nada, al contrario, ¿por qué? Porque a pesar de las velas bajas, miren lo que pasó con la fuerza, se mantiene pero un poquito más arriba, eso es bueno. Otra cosa más, miren esto, miren la pendiente negativa, ustedes miran, che Gustavo, pero estamos negativos, sí, pero no es lo mismo estar negativo acá que estar negativo acá, y menos todavía con un ADX que empieza y sigue y sigue disminuyendo, es decir que la fuerza no es tan representativa a nivel con la pendiente negativa, ¿se entiende? Espero que sí, por lo cual yo en estas condiciones yo tengo que ser más todavía certero, esto es alcista de acá a la China, y a qué me refiero con esto, que es rango, como bien dijimos, así que no se sorprendan este rango, con avance importante por lo menos a nivel diario. Gustavo, Gustavo, entonces compro, compro a BTC, ya está. Ah, mirá, yo te lo vengo anunciando hace varios días, de hecho, si me seguís, me parece que hemos sido mucho más certeros, esta es la zona para trabajar nosotros como opción y oportunidad de compra, ¿sí? Espero que se entienda. O por lo menos hasta la media sería una muy buena alternativa a nivel diario. No esperes que compras ahora y ya sube a 65 mil dólares, que a veces escucho, tratemos de situarnos a nivel temporalidad, ¿no? Ahora, en cuatro horas es muy distinto, fíjense acá, y acá lo remarcamos, insisto nuevamente, fíjense acá el rango que está haciendo, y fíjense la oportunidad que nos da, miren, ¿se dan cuenta? ¿Yo qué te voy a decir con esto? Proyecto hacia arriba, ¿se entiende por qué? Estamos por encima de la media, esto se ve claro. Fíjense acá que usted mirá, che Gustavo, pero yo lo veo pendiente negativa. Yo te remarco algo, esto no es nada, esto no se puede tomar como referencia porque la roja está pegada a la verde, no hay relevancia. Al contrario, tenés que estar mucho más contento porque la X demuestra todavía que estás por el punto 22, y cuando se te gire esto y la verde nuevamente empieza a retomar, claramente yo te proyecto esto, para arriba esto, claramente con Bitcoin a nivel de cuatro horas para que lo puedas tener en caso de que quieras trabajar y hacer una operativa de trading, porque como ves, esto es así. Sube, apoya sobre la media con toda la direccionalidad que tiene para luego seguir avanzando, ¿se entiende? Espero que sí. Bien, comunidad, la verdad que así está a nivel de cuatro horas con MTC, no hay drama, vamos a seguir trabajando, espero que te haya gustado, ¿con qué? Con otra quinta moneda que esta va a ser la de XRP, XRP se viene al mundo de invertir de comunidad, vamos a ver qué es lo que tenemos, creo que hace bastante que no la trabajamos, vamos a ver qué tenemos. A ver si no estoy mal, bien. Bueno, el diario, ¿qué es lo que tenemos con XRP? Interesante, interesante patrón. Miren, a ver, miren esto. Se llega a ver, fíjense, en la opción, miren, por encima de la media, esto es claro. Ahora, miren la fuerza. Acá es como que ya empieza a retomar, a ver, de manera diminutiva, pero es un promedio. Pendiente positiva, a de X que no tiene mucha fuerza en estos momentos, ellos están en el punto 18. Pero tenemos pendiente positiva. ¿Esto qué quiere decir? Yo te tengo que decir que ahora esto va a seguir traqueando. Pero en estos casos, con la pendiente positiva, con una de X que está por debajo de 23 puntos, y cuando retome fuerza y esto verde vaya para arriba, claramente es para el alza. XRP es alcista a nivel diario, sin ningún tipo de duda. Nuestra zona de compra, seguramente la pregunta sea, acá, mustro, acá. Acá es la zona para trabajar con XRP, no me vengan a comprar de espejo hasta 2 dólares, ¿entiende? Espero que sí. Bien, bueno, perfecto a nivel diario con XRP, muy buena chance a aquellos que quieran trabajarlo. Ahora sí, vamos a trabajar 4 horas, para aquellos que quieren, les gusta el trader, y quieren ser un poco más cautelosos, miren acá lo que tenemos, a ver. Bien, 4 horas, atento a aquello, miren. Estamos por debajo de la media. Acá es importante resaltar esto. Fíjense que ya venimos de un rango hace bastante tiempo, acá lo pueden observar, me parece que es muy claro. Por lo cual, si nos guiamos también por el rango y con la media que está por acá, yo lo que tengo que decir es que esto va a avanzar seguramente por lo menos hasta la media. Esto es lo que yo te dijo. Ahora, esto no quiere decir que superar ciste y no vamos para arriba, no. En 4 horas, teniendo pendiente positiva, y como pueden observar, fíjense que está bastante alta, y la X se empieza a retomar, yo te tengo que decir que esto es bajista, a nivel de 4 horas, por lo menos con XRP. Así que atento a ello, ¿se entiende? Pero Gustavo me está diciendo que está subiendo. Sí, está bien. Sube dentro de un rango. Pero esto no quiere decir que después va a seguir subiendo. Por el momento, yo hoy, en esta hora, te tengo que decir que XRP va a ascender, sí. Pero que estamos con tendencia bajista en 4 horas, que no es lo mismo en el diario. Espero que se entienda. Bien, la verdad que ya terminamos con XRP. Muy, muy, muy importante. En un rango a nivel de 4 horas también. Vamos a seguir avanzando con más análisis. Esta va a ser la de cuál. Bueno, vamos a trabajar con GRT. GRT también fue solicitado, así que vamos a estar trabajando el día de hoy. Vamos a ver qué tenemos. Bueno, muy parecido también a XRP. Miren, por encima de la media. Esto se puede observar claramente. Acá tenemos más claro el rango. Miren acá, indecisión. Esto se ve así. ¿Se entiende? Fuerza moderada. Es muy parecido a XRP. Muy parecido. ¿Yo qué te voy a decir? Bueno, seguimos en rango. Sobre la media, con posibilidad de avance. Porque acá hay una indecisión. Pero, ¿por qué no para abajo, Gustavo? Bueno, porque estamos por encima. Pero yo veo la vela acá. Esto no importa. No es significativo. Al contrario, mirá con lo que pasó acá. Compra, compra. ¿Se entiende? ¿Se dan una idea? Espero que sí. Alcista, por lo menos, GRT a nivel diario. Ahora, si vamos a trabajar a nivel 4 horas. Que es muy distinto. Atento a ello. Bien. Miren, acá se remarca claramente. Por eso es que hablo que es casi parecido a XRP. Rango. ¿Lo ven? Rebote, 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 rebote. ¿Y yo qué te voy a hacer acá? Pendiente negativa. Fuerza que empieza a recuperar. Moderado, pero empieza a recuperar. Avance, por lo menos, hasta la media. Es lo que yo veo con GRT. En este caso, como está por acá. Yo tengo que decir que, por lo menos, esto es un avance. Un movimiento a la vez, a nivel de 4 horas. Posiblemente después empezamos a ver caída. Pero yo te tengo que dejarlo así. Después vemos qué pasa. Pero en principio, esto es al alza con GRT. Bien, bien. Bueno. Joya, joya, joya. Vamos a finalizar con otra criptomanía. Me parece muy relevante finalizar con Litcoin. Me pidieron también. A ver, vamos a ver qué tenemos con Litcoin. Joya. Bueno, mira Litcoin, ¿eh? Lo mismo. Rango. Pero Gustavo, veo esta vela. No importa, no importa. Rango por encima de la media. Fuerza bastante concentrada. Hace un tiempo, así que atento a ello. Atento con Litcoin, que puede dar un buen movimiento. Por lo que yo estoy pidiendo acá. Fíjense el DMI. Ah, pará. Porque acá lo tengo que poner en 14. Joya, bien. Fíjense acá. Pendiente positiva. ADX moderado. Por encima de 23 puntos. Con fuerza, así hasta pendiente. Yo lo que yo tengo que decir es que esto es para arriba. Claramente en el diario. No es que compra no y va a subir ya. Ojo, atento a ello. Pero la verdad que está bastante, bastante bien Litcoin. Así está. Sin duda. Vamos a 4 horas. Bueno, acá lo mismo. Rango. ¿Se ve? Esto va a ser así. Retoma acá. Para luego subir. Esto es lo que yo veo con Litcoin. Pendiente positiva. DMI por encima de la 23 puntos. Con fuerza. Fíjense acá. Después empieza a retomar. Litcoin a 4 horas. Al cista yo te lo dejo sin ningún tipo de drama. ¿Sí? Espero que se entienda. Bueno comunidad. Me parece que por el día de hoy estamos bastante, bastante bien. Espero les haya servido muchísimo la información. Que los haya nutrido. Si quieren saber esto y muchísimo y muchísimo más. Este es su canal. Lo único que les voy a pedir es que se suscriban, se suscriban. Like. Campanita también. Me parece que con eso es más, más que suficiente. Si te parece poco no puedes ir tanto en Twitter e Instagram. Y bueno, nada. Los vemos en otro próximo video. Chau. Chau. Chau.